...de la tierra para conocerla mejor. Esto es tan nuevo en el que se había hecho en este estado. Y ahora gracias a las autoridades principales y estadounidenses que han trabajado de manera coordinada, dándole continuación a los proyectos, podemos todos usar esta nueva tecnología que va a permitir a la gente de Celaya venir a hacer mejor el reglamento en el parque lineal, y al mismo tiempo conocer realmente estos temas ambientales que antes estaban accesibles, la gente también ha llegado a un nivel de estudio santo. A veces también lo voy a referir a doctorados en ciencias ambientales, ciencias planetarias, ciencias del espacio. Pero ahora la tecnología ha avanzado, la política también ha avanzado. México fue una de las leyes de cambio climático más avanzadas del mundo, la ley de cambio climático, que se hizo con el apoyo del Reino Unido. Pero si bien tenemos esta ley, así la responsabilidad es ante el cambio climático hasta un municipio, hasta un estado y al municipio. Pues ahí son puntades para su implementación, porque cuando hablamos de clima estamos hablando de algo que ocurriera en muchas décadas, cien años, cientos de años de clima.